8 de junio del año 2023, el pavorrial macho mide como 1.40, ya con toda la punta de la colita. Y el pavorrial hembra puede medir como de 1.20. Muchas gracias, grabas profesor Fernando Rivera Gómez para que conozcan los animalitos. Muchas gracias, que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días, felicidades quienes vean mi bonito video. Soy Fernando Rivera Gómez, gracias por visitar mi canal de Youtube Nandito Tomata, muchas gracias.